Había pasado más o menos un año desde que se empezó a emitir el anime de Path Labor en televisión y coincidiendo con la finalización de este y el lanzamiento de la serie en formato VHS y LaserDix se preparó una segunda tanda de ovas compuesta por 16 episodios que de algún modo era una especie de continuación de esa serie de televisión pero que después terminó convirtiéndose en algo totalmente diferente y muy interesante Como decía esta tanda de ovas se puso en el mercado para acompañar el lanzamiento del anime en versión VHS y LaserDix y en cada disco o en cada cinta de vídeo se incluían una o varias de estas ovas acompañando a varios episodios de la serie de televisión Posteriormente se lanzaron ediciones que incluían exclusivamente la recopilación de las ovas pero en un inicio estas ovas iban acompañando al anime Y la historia, como también comentaba antes, comenzó siendo una especie de continuación de la serie de televisión cerrando uno de los arcos argumentales de las historias que habían quedado inconclusas que es la historia del Griffon y esa rivalidad contra Chaff, esa otra gran compañía de producción de Path Labor Durante los cuatro primeros capítulos podremos ver la resolución de esta historia Cuatro capítulos que incluso tienen un tono un tanto serio un poco más oscuro, no llega a ser oscuro, pero sí pues eso más sobrio que lo que habíamos visto en la serie de televisión Lo peculiar es que después de esos cuatro capítulos estas ovas dan un vuelco por completo y aunque en el anime, las ovas y las películas de Path Labor ya habíamos visto diferentes versiones de esta historia más cómicas, más serias, a veces incluso absurdas aquí el registro cambia casi casi por completo y en el resto de las ovas prácticamente nos olvidamos del tema de los Labor y nos centramos en la segunda división y en sus vaivenes diarios tenemos capítulos que tratan sobre cómo adoptan un gato y tienen que esconderlo allí en el cuartel hay capítulos que son parodias de Ultraman y otros que digamos que son Slip of Life que profundizan en los personajes con un tono mucho más intimista mucho más pausado y tranquilo estas ovas de hecho nos van a permitir conocer mejor a Goto, Shinohara y compañía nos van a permitir averiguar, descubrir cosas sobre su pasado sobre cómo se sienten y explorar más sus sentimientos y su situación personal por supuesto hay capítulos también muy divertidos y como digo casi absurdos ya he comentado esa parodia de Ultraman tenemos otro capítulo en el que uno de los personajes tiene amnesia y se convierte prácticamente en un capítulo de cine negro policiaco de intriga en otro de los capítulos deben infiltrarse en unos baños termales para encontrar a un peligroso delincuente que tiene tatuada tres estrellas o que tiene una marca de tres estrellas en el cuerpo y obviamente los personajes, los protagonistas de la segunda división deben averiguar cuál de todas las personas que están en esos baños es este peculiar delincuente la calidad de animación de estas ovas pues sigue la línea de lo que hemos ido viendo en Patlabor hasta el momento y siendo un tanto superior a la serie de televisión es una animación que yo calificaría como correcta tampoco es que tenga grandes alardes pero que funciona muy bien y sobre todo me gusta el trato que en muchas ocasiones se le da a la luz al color, a la ambientación en general estas ovas en un principio estaban pensadas como bueno, el último peldaño en la saga de Patlabor y de hecho el último capítulo el capítulo 16 de las ovas es un capítulo muy de cerrar el círculo tiene su puntito emotivo me gustó mucho y hubiera sido un buen cierre para toda esta saga pero poco después se puso en marcha la producción de la segunda película de Patlabor que esta sí iba a ser el cierre definitivo de la saga Patlabor y Gracias por ver el video.